Música Las flores son infinitas como son infinitas las formas de representarlas en una ciudad que se ha mostrado ante el mundo como una eterna primavera. Música Estos tres murales ubicados en el pasaje La Bastilla en el centro, la vía Las Palmas y la Glorieta de San Diego ampliaron ese ramillete. Son un regalo de la ciudad para sus habitantes porque por primera vez el arte urbano tuvo un espacio en la programación de la Feria de las Flores por medio de la convocatoria Flores para Medellín. Y así empezó el asunto. Música Todas las propuestas giraban en torno a la tradición, a la riqueza silletera cultural de Antioquia, también a la flora o fauna. Había una línea temática general, pero cada uno de los artistas proponía la manera de explorar este tema. Música El muralista David Inche pintó este paisaje, lleno de flores y naturaleza para adornar la pared lateral del viejo e icónico edificio del Vic, uno de los referentes de La Bastilla. Un pasaje que ha marcado parte de la historia cultural y literaria de la ciudad. Como una postal oriental, por así decirlo. Pues ese es el estilo que más entiendo y con el que me gusta traducir nuevas historias. En este caso un paisaje un poco con elementos más latinos, como las flores de San Joaquín, o sí, no sé, pues como el ambiente natural, los ríos, la roca, los árboles. Música El colectivo Jagua, apoyado por el artista Ácido, le regaló a Medellín su propuesta, flores para Egoró, al resaltar la labor de la mujer campesina, en especial la silletera. Música Estamos representando a una mujer adulta como símbolo de sabiduría, que sostiene la silleta y la carga con sus manos desde el corazón. Y a la altura del pecho está acompañada por un colibrí como símbolo de presagio favorable. Música Satélite plantó en esta parte del mural de Las Palmas la bondad de las flores helenitas, que no solo son infinitas, sino que están inmortalizadas en el patrimonio cultural inmaterial de la nación. Estamos contando una historia en el mural, en el que aparecen unos silleteros, unos campesinos, siembran las flores, nacen, se vuelven silletas, pero se inmortalizan. ¿Cómo se inmortalizan? En la memoria del antioqueño, en la memoria de las historias de todo lo que ha sido la feria para Medellín. Música Y debajo del puente de San Diego, la muralista Peca revivió en esta composición el valor de esas flores y de los polinizadores. En una alegoría a lo que también hace el arte urbano, diseminar una semilla de color y talento por toda la ciudad. Música Música